En entrevista exclusiva para MVM Televisión, el presidente municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Donovan Rito García, dio un resultado positivo de las actividades enmarcadas en la Feria del Libro 2015, ya que se contó con actividades que le dan contenido a la misma, una feria que contó con el respaldo del CONACULTA. Lo que se busca, dijo, es institucionalizar a la feria para que las próximas autoridades la retomen, la mejoren y perdure por muchos años. Hemos ido en contenido, en presupuesto, incluso también el año pasado estuvo Susana Jara, ahora salí la Down, hemos estado invirtiendo también un recurso importante para que se vaya esta feria institucionalizando, o sea, ya tú bien lo mencionas, el próximo año es el último, queremos también cerrar con más intensidad, pero sí lo que queremos es que las próximas autoridades ya lo tomen como un tema institucional, que cada fecha de que se celebre la Vela Sandunga se organice la Feria del Libro, para que no se pierda esto y no sea nada más de un trienio, sino que sea un tema institucional por muchos años. Respecto a la obra pública en esta demarcación, puntualizó que tan solo el año pasado se tuvo un récord histórico con 140 obras de agua potable, drenaje, rezago social, electrificación, entre otras. Cabe destacar que Tehuantepec cuenta con más de 67 mil habitantes, una población que constantemente solicita obras. Asimismo, destacó la rehabilitación del Palacio Municipal y la Sala de Cabildo, así como una inversión de dos millones y medio de pesos en el mercado municipal. Tehuantepec es una población que está creciendo mucho y se está conurbando con Salina Cruz, entonces esto cada vez nos demanda que las nuevas colonias que se están formando nos pidan los servicios básicos como es agua, luz, drenaje, y en ese sentido estamos trabajando bien. Este año, a partir de que pase la elección, vamos a empezar ya a arrancar las obras, pero te puedo decir obras emblemáticas. Esta Sala de Cabildo la hicimos a finales del año pasado, la inauguramos hace tres, cuatro meses. Es una sala que le da mucha presencia a Tehuantepec como el municipio histórico que es. Invertir en imagen urbana para darle más vista y atracción a la comunidad es uno de los grandes pendientes y al terminar la veda electoral, arrancarán con la electrificación subterránea, entre otras obras, para resaltar las casi 465 casas con techos de teja y arquitectura vernácula. Sobre todo si queremos posicionar a Tehuantepec como un destino, tenemos que seguir invirtiendo. Este año, pasando la elección, vamos a dos cuadros del centro histórico, vamos a meter el cableado subterráneo para darle un poquito más de vista a la arquitectura vernácula que es las tejas, la madera y somos municipios que según el catálogo de Lina tenemos todavía 465 casas que conservan este tipo de teja y la verdad queremos seguir cuidando este patrimonio. Por la riqueza cultural, gastronómica y ser un importante centro de comercio, la invitación es a todo el público a visitar Santo Domingo, Tehuantepec. Cordialmente invitados a Tehuantepec, que es la capital espiritual del Istmo porque es el lugar que tiene mayor número de iglesias, es la cuna de la inmortal Sandunga porque aquí es originario el tema de la letra de la Sandunga. Tehuantepec tiene mucha historia, tiene sus trajes, tiene gastronomía, tiene tradición. Cuando puedan un fin de semana vénganse a caminar las calles de Tehuantepec a cenar una garnacha o también si vienen a sus fiestas como es ahora el concierto o la vela Sandunga o el 4 de agosto que tenemos las fiestas patronales de Santo Domingo, están cordialmente invitados. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.